Hola, ¿qué tal? Pues los taxistas se movilizan contra apps de transporte, les aseguro que estos taxistas también utilizan el Uber en vez en cuando y o sus familiares también, así que es una contradicción muy notable, es un contraste, eso está, están, pero realmente, bueno, ¿qué quieren hacer? O sea, que se prohíba Uber, Cabify, todas las, como Didi también, todas las aplicaciones de esta de movilidad, que ellos nada más tener el gran monopolio, o sea, quieren que mientras todo el mundo está, pues, en su derecho, ¿no? De elegir si utilizan un taxi o Uber o lo que quieran, ¿no? Vamos directo a la información, dice. Taxistas se concentran en distintos puntos de la Ciudad de México para protestar en contra de los servicios de movilidad que funcionan mediante aplicaciones móviles. Los taxistas anunciaron que liberarán dos carriles de paseo de la reforma cuando los reciba la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La Secretaría de Gobernación informó que instalará una mesa de negociación. La entrada a la T1 de la AICM está bloqueada. Lo que sea que eso funcione, ¿qué significa, no? Pero bueno, todo esto significa circulación en la ciudad y, pues, ¿por qué no podían hacerlo de manera pacífica, no? Es decir, ellos mismos sin sus coches, que es como su recurso, ¿no? Ellos aprovechan que tienen los automóviles y de esa manera hacen una protesta de impacto, de impacto fuerte. Porque al bloquear esta principal glorieta de la Ciudad de México, pues, se hacen notar, ¿no? Pero gente que no tiene un taxi, que no pertenecen a un conglomerado o, digamos así, una organización de taxistas, pues, ¿cómo le hacen, no? Imagínense que un día también, o sea, si sucedería, no es por darles ideas, ¿verdad? Pero que los camioneros estén inconformes con las apps de movilidad también, porque digo, casi ahorita los camiones, en donde los veas, casi, casi están, casi a lo que te sale un Uber, ¿eh? En realidad, y yo creo que les da miedito porque dicen, bueno, si ahorita el Uber da el precio, que es que ofrecen un servicio competitivo, ¿verdad? De un precio competitivo también, lo ofrecen y casi, casi no llegan al precio. Y nosotros, pues, con todo y algunos, no todos, ¿eh? Porque algunos, muchos taxistas sí son honestos y no le hacen truco a sus taxímetros. Pero hay algunos que de verdad se pasan y le hacen chocura al taxímetro. O sea, por no decir que, pues, le ponen una trampa, lo alcanzan a programar, ¿sí? Los que saben de eso te pueden explicar eso bastante bien, sí existe. Entonces, ellos te cobran un poco más de lo que demarca lo que salió en el camino, ¿no? O sea, si tú ibas a llegar a un destino con 30 pesos, pues, resulta que te cobran 35, quizás, ¿no? O quizás hasta 40, quién sabe, ¿no? Pero esto indica que, en realidad, estos cuates, si realmente no quieren soltar, no es que sean todos, pero algunos están convencidos por los que seguramente están convencidos por otros, valga la redundancia, de que hay que seguir acaparando el mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque se les va a ir mucho dinero, ¿no? Porque quizás no se ponen a pensar que podrían utilizar ellos mismos una aplicación, como algunos ya lo hacen, pero estos señores, estos chicos quieren seguir a la vieja usanza del parar, ¿no? El parar al carrito con el dedito. Imagínate, si tuvieras que hacer eso todavía, en realidad, si tú estás en un lugar apartado y no hay un sitio, no hay instalado un sitio, pues, ¿qué haces, no? O sea, ¿tienes que caminar o qué, no? Aparte, o sea, yo sé que se puede hablar por teléfono, ¿no? Ya hay taxistas que recorren, que reparten su tarjeta, pero no es lo mismo, porque a veces algunos traen saldo, o es decir, traen su paquete de datos y no traen saldo, o sea, no tienen la posibilidad, ¿no? O sea, el chiste es que se diversifiquen los servicios. Vamos a ver más información. Los taxistas anunciaron que en cuanto la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acepte recibirlos, desbloquearán los dos carriles del paseo de la reforma. Como pueden ver en esta imagen, pues, así luce. Quizás, no sé si estos sean taxistas, deben estar al tanto de sus coches, pero no dejan pasar, simple y sencillamente. Y la gente que va a sus trabajos o va a algún destino, quizás urgente, pues no va a pasar. Y esto es seriamente alarmante. ¿Qué pasaría si estuviéramos en un mundo? Porque ya no lo estamos, ¿eh? Ya no va a suceder, o sea, por más que quieran, no va a suceder que salga Uber del mercado. Por ejemplo, vemos acá un meme de todos estos. Voy a escoger este para explicarlo. Fuera Uber. Le hicieron un meme que dice, cuando no sabes contra quién estás peleando, pero te gusta el alboroto. ¿Qué tal, eh? Quiero comentarles algo que vi. Una vez un señor de Uber estaba, pues, haciendo cosas malas en un taxi. Es decir, que estaba como con alguien, como si fuera la intimidad. Y es así como, pues, estaba al margen, por fuera de la ley, ¿no? Ese taxista, quién sabe qué estaba haciendo. Yo lo vi, iba en bicicleta y, pues, no pude alertar a las autoridades. Di la vuelta y, pues, ya se había ido el taxista. Esa clase de taxistas, que quién sabe cuántos sean, no sé. Quizás tú conoces alguna persona taxista y, pues, él sí sea honesto, ¿no? Hay muchas personas que de verdad no tienen malas mañas. Vamos a ver qué dice este video. Es una continuidad, es más de lo mismo. No ha variado prácticamente la política pública. Ellos nos dicen que están atacando la corrupción. Nosotros les decimos que estamos de acuerdo con ello. Es lamentable que a unos meses de... Pues así lo hacen. Se están manifestando, quemando, no sé qué. Hay unos papeles. Entonces, seguramente es algo correspondiente a los acuerdos, ¿no? Aquí tenemos un señor que está en una cruz. Está crucificado él con dos tablas que forman una cruz. A ver, dice aquí. Integrantes del Movimiento Nacional Taxistas se congregan a los pies del ángel de la independencia en la Ciudad de México para protestar contra las empresas que ofrecen servicio de transporte a través de aplicaciones. ¿Qué tal? Pero yo creo que hay muchos petitorios, ¿no? En realidad estos señores no se van a quedar contentos con una cosa. Van a irse por más y por más. Es un meeting en donde si les aflojan algo, pues van a darles más y más, ¿no? Quizás sea insaciable sus petitorios. Y no es porque sean malos, no porque pidan algo quiere decir que sean malos. Les digo, tal vez muchos de ustedes conozcan a alguien taxista, ¿no? Repito, la verdad es que no es que sean malos. O sea, es que hay que evolucionar. Hay que tener conciencia de que las aplicaciones nunca se van a ir. Y en realidad hay que adaptarse. Los taxistas podrían tener su aplicación. De hecho, algunos la tienen. Solo que hay que pulir cosas, ¿no? Y no es una persona la que lo dice. Realmente hay muchísimas otras personas que van a estar poniendo ese señalamiento, ¿no? Vamos a ver muchas de las imágenes. Vamos a ver qué descubrimos como el señor crucificado para agregarle un mucho dramatismo a la situación. A ver, taxistas de la empresa Yellow Cab y nueva imagen instalan el campamento de manera indefinida. Sin taxis obstruyen paso a la terminal aérea. Bueno, pues, ¿qué va a pasar, no? Que muy posiblemente también los Uber hagan su propia manifestación para que los taxistas no tengan más beneficios, ¿no? No, creo que eso no sería lo mejor, pero, híjoles, es que de verdad ahí se viven otros tiempos. ¿Cómo es que antes nunca reclamaron, no? Por otras cosas que hacían los gobiernos corruptos y también aquí hay un hashtag que dice una semana sin taxis. Eso también es importante porque parece que las personas también se están organizando para no usar taxis una semana. Y podemos ver que hay varios videos que están delatando los comportamientos de algunos taxistas. Dice un taxista, yo no soy banco para traer cambio. Mientras estás en el tránsito por los bloqueos de los taxistas, revive este momento que grabó una joven. Quizás no le va a dar cambio o quizás, vamos a ver. Pues le dice de majaderías a la cliente quizás, ¿no? Me dice nada más. Vamos a ver solo una más, solo esta infografía que dice, amigo taxista, ponemos a tu conocimiento una lista para que no te veas afectado por Uber. Limpia tu unidad de trabajo, cuida tu higiene personal, viste adecuadamente, conduce de manera responsable, no pongas música a tu gusto, entre paréntesis, no a todo nos agrada la banda, modera tus tarifas, repara los daños de tu unidad, evita fumar y decir groserías, devuelve las pertenencias olvidadas, ten una identificación a la vista y sobre todo sea amable, el problema no es Uber, es tu pésimo servicio y hashtag una semana sin taxis. Bueno, pues así es la cosa, amigos. Quizás esto también aplica para algunos camioneros, que de verdad es otro servicio que yo creo van a estar protestando en otro momento, porque en realidad los servicios de Uber, Didi y Cabify, pues cada vez se hacen más populares, aunque algunos no se portan de todo bien, quizás en todos lados se cuecen habas, pero bueno, ahora sí, amigos, hasta la próxima, que tengan una excelente semana, recuerden suscribirse y poner la campanita.